La etapa final de la LCS nos llena de emociones, pero vamos a ver qué tanto puede contarnos el equipo de transmisión usando solo emoticones. Bien merecido. Creo que nadie se lo esperaba al principio del split. Nadie lo esperaba. ¿Sorpreso? ¿Estoy un poquito enojado? Un accidente. Todos mis compañeros quedaron de payasos por no creer. Diego, 2 a 0. Amigo, está roto de cualquier forma. ¿O sale 10 a 0 o sale 0 a 10? Muy lul. ¿Dudoso? Que siga eligiendo más, ok. Así como te carga una partida, te la pierdes. Sí, aprobado. Simpático. Juanito es mi muchacho. ¿Cómo lo creerlo? Llámame. No me digas. Ya perdieron solo 3 contra Cloud9. Lo siento. No tiene chance. Es mi equipo favorito, así que puede pasar. Len, tienes que detenerte. Un digno rival de Cloud9. Así quedamos todos. No solo fue inesperado, sino que ganaron muy bien. Fue una sorpresa. Mataron a mis gallos. Creo que ninguno nos lo esperábamos. Es el que más igual me da. No podía ser de otra forma el campeón mundial. Hasta que estabais quitando el salario, ¿no? Dudoso. La primera pentakill de Galcí es impresionante. Jugó muy bien esa 0. Es el buff del campeón mundial. Dudo un poquito de APA cuando tiene este campeón. Siento que está bien. Aprobadísimo. Bueno, pero el equipo no lo respalda. Nadie creía en él. Es uno de los factores débiles que tiene Team Liquid. Sin embargo, con Nico. Se la dio muy duro con eso, Nico. De Team Liquid estoy dudando de su capacidad. No hay chances. No lo veo. Es una buena pregunta. Va a ganar Cloud9. Pero finalista llega. El mejor de Curry seguro. El mejor jugador de la LCS. Debería ser que lo aprendo mucho. Es uno de los mejores jugadores de la Liga. Sí, enojado. De hecho, es el mejor jugador de la Liga. Es el mejor jugador de la Liga. Doble. Está bien blabber con Kindred. Está linda. Yo confío. Bastante bueno, la verdad. Summaoca y es lo mejor. El mejor jungla que tiene en la Liga. Todas. Yo no quería, pero va a pasar. No hay mucho que pensar. A mí no me gustaría. De verdad, no me gusta Cloud9. La realidad es que Cloud9 siempre está primero. Puede llegar a haber una sorpresa. Si es Cloud9. Todo puede pasar. Creo que no les puede ir tan mal, pero tampoco tan bien. Yo siempre voy con N.A. A lo mejor hacen lo mismo de siempre, pero vamos a cumplir. No, no tiene vuelta atrás. Todos quedamos mal. Aprobado. Y la otra es esta. Ha sido un split difícil. Algunos muy bien y otros muy mal. Tenemos un fan de TSM. Eso lo dice todo. Tendré un tercer payaso si pudiese. Y la otra es esta. La otra es esta. Ta oferta.